Me acostumbré a perder, estaba desarmada, rota de caer Creció mi colección de pasos al revés, una y otra vez Pero cuando te vi, mi alma en un segundo te reconoció y te seguí Me reconstruiste la paz, no voy a soltarte jamás Invencible, tu amor que logra lo imposible, por ti mi corazón es libre Y no hay manera de esquivar tu luz que brilla irreversible Me amarro fuerte a tu mirada, en la caída más terrible Te tengo y no me falta nada Tuve que aprender a volar Bajo la tormenta y hacer las pasas con mi nueva realidad Y con mi soledad invencible, tu amor que logra lo imposible Por ti mi corazón es libre, no hay manera de esquivar tu luz que brilla irreversible Tu amor que logra lo imposible, por ti mi corazón es libre Y no hay manera de esquivar tu luz que brilla irreversible Me amarro fuerte a tu mirada, en la caída más terrible Te tengo y no me falta nada y el pasado es invisible Tu amor es invencible Me amarro fuerte a tu mirada, en la caída más terrible Gracias.